felicidades por la compra de su sistema solo de waterfed este vídeo de inicio rápido te ayudará a configurar su sistema para que puedas empezar a limpiar las ventanas paso número 1 conecte la manguera de derivación al accesorio en el lado del sistema solo paso número 2 abra completamente la válvula en la manguera de derivación paso número 3 conecte la válvula de cierre a la salida del sistema solo paso número 4 conecte la tubería del poste al conector rápido con la válvula de cierre y gire a la posición abierta paso número 5 conecte la manguera de la fuente a la fuente de agua y el otro extremo a la entrada del sistema solo paso número 6 encienda el agua paso número 7 eleve el lado de salida de la unidad y girelo de modo que la válvula de derivación quede hacia arriba hasta que se haya purgado el aire de la carcasa de la osmosis inversa a través de la línea de derivación paso número 8 una vez purgado el aire del filtro cierre parcialmente la válvula de derivación para comenzar a producir agua pura no cierre el flujo a través de la línea de derivación mientras usa el sistema siempre debe salir algo de agua de la válvula de derivación paso número 9 empieza a limpiar las ventanas si sigues los pasos de esta guía obtendrás excelentes resultados de su sistema opcional si su fuente de agua es sobre más de 200 sólidos disueltos totales o su salida es sobre más de 10 sólidos disueltos totales agregue un filtro de desionización como el fountain recomendamos usar manguera de media pulgada procedimiento de apagado si está usando una bomba de refuerzo apague la bomba antes de cerrar el suministro de agua cierra la válvula de cierre al poste abra la válvula de derivación para abrir completamente la posición de enjuague del sistema por 3 a 5 minutos apague el suministro de agua desconecte la manguera de derivación a la entrada y cierre la válvula de cierre para evitar fugas cuando no está en uso